¡Eso es! ¡Buenas! 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 Ahora por la izquierda. ¡Sueve! Vale, vale, muy bien. ¡Suéve! 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 ¡Puja el poquito! ¡Sueve! ¡Puja el poquito! ¡Puja el poquito! ¡Bien, bien! ¡No te vayas para atrás tú ya! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Has hecho perfecto, Nacho! ¡Perfecto! ¡Hasta la próxima vez! ¡La buena es arriba! ¡Tú salen primero! ¡Eso es! ¡Fuera de arriba con la esquina! ¡A ver si va a ver si va a ver! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A izquierda! ¡Ahora! ¡Pega! ¡Pega! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Así, así, así! ¡Con el otro con el golpe! ¡No con el golpe! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Fuerza con la izquierda! ¡Istierda! ¡A abajo! ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Toma al combate! ¡Venga! 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 ¡ Gracias. Gracias.